Hola, muy buenas noches. Danos una buena noticia. ¿Tú crees que prospera? ¿Tú has emprendido esas acciones? La tuya iba contra Fernando Simón, ¿verdad? En primera instancia, por decirlo de alguna manera. Y después para ir en una escalada. ¿Tú crees que prosperará esta exigencia de responsabilidad al gobierno de responsabilidad a través de los tribunales? Sí, yo estoy seguro que sí. No hay duda. Es más, casi todas las demás denuncias van a tener que terminar aquí. O sea, van a tener que enfocarse en el equipo técnico. En las personas que están asesorando al gobierno. Porque al gobierno se ha empezado a defender ya desde marzo, desde primeros de marzo, desde mucho antes del 8M, se ha empezado a defender, a ponerse la venda antes de que le tiren la pedrada, de que ellos obedecían estrictamente las instrucciones del equipo técnico. Y eso lo ha hecho tanto Pedro Sánchez como la ministra de Igualdad, por ejemplo. ¿Tú crees, José Luis, con el material probatorio que barajáis ya, con lo que hemos ido contando, con que las alertas, evidentemente, fueron el 23 de enero y el 30 de enero las de la OMS? ¿Dónde estuvo la alerta social? No existió. A los propios policías, a la Guardia Civil, se les dijo, y a los sanitarios, cuidado, que no utilizasen demasiado mascarillas, que no, que es que iban a crear alarmismo. Eso ocurrió. Hubo una persona responsable de salud laboral, de la policía, que un 24 de febrero, es que es importante decir las fechas, un 24 de febrero, decidió hacer un informe alertando a la policía de la que venía y que, por favor, utilizasen los mecanismos de protección. Lo fulminaron, lo echaron, por orden de este gobierno. Se le echó, desde el departamento de Fernando Grande Marlasca, un 12 de marzo. Se permitió ese 8M, porque les dio la santa gana, cuando el mismo 8M, por la mañana, se estaba confinando en Italia a 16 millones de personas. Cuando dos días antes habían instado que se paralizase una actuación de la Iglesia Evangélica, un acto de la Iglesia Evangélica, porque, según ellos, en la Iglesia Evangélica te contagias, ¿pero si eres feminista radical? No. De verdad que son cosas de traca. ¿Tú crees, José Luis, que con el material probatorio que hay de veras se puede ya ir contra ellos y demostrar que, evidentemente, nos han dejado desprotegidos en una negligencia? Bueno, mira, el día 3 de febrero, ojo, no estamos hablando, el día 3 de febrero, ya la OMS dijo que abiertó a los países, entre ellos a España, y en esa reunión estuvieron presentes, yo no sé si físicamente o a través de videoconferencia, miembros del gobierno español, el día 3 de febrero ya alertó la OMS de que era preciso comprar material sanitario de forma urgente, 3 de febrero. 3 de febrero. El 11 de febrero, unos días después, la OMS volvió a insistir y preguntó, ¿están todos los países abastecidos para enfrentarse a una pandemia en cuanto a mascarillas, etcétera? Hacía especial hincapié en el ámbito sanitario, es decir, si los médicos, las enfermeras, los ateles estaban suficientemente protegidos, estamos hablando del 11 de febrero. El 11 de febrero, la OMS dijo que había una ventana para comprar material, y creo que ese mismo día, no sé si fue, el ministro de Sanidad dijo que España estaba suficientemente surtida. 11 de febrero. Bueno, estas son de las muchas, por lo tanto, está también el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades que también emitió varias alarmas. Incluso el 27 de febrero la consejera de Sanidad Europea, la comisaria, la comisaria europea de Sanidad advirtió que, dice, no sé cómo enfatizar que se compre o que se adquiera material sanitario. Esto fue el 27 de febrero. Ante todo eso, todo el equipo técnico, técnico, con Simón a la cabeza de portavoz, estaban diciendo que no era preciso usar mascarillas, que no era preciso cambiar las estrategias en cuanto a masificaciones, etcétera. En definitiva, yo creo que hay material más que suficiente, pero no solo eso, es que, aparte de todo lo que está sucediendo actualmente en cuanto a la compra de material, o sea, ¿cómo puede ser que en las fechas que estamos no haya material suficiente para hacer test masivos? Porque estos son... Bueno, José Luis, no sé si has visto la última, el último chiste malo de Fernando Simón que ha dicho que no es cierto que sean necesarios los test masivos. Bueno, pues se ha encontrado esta vez, ha publicado un artículo, un miembro del comité científico que asesora al gobierno, Anthony Trilla, que es epidemiólogo y forma parte del comité científico de Pedro Sánchez y aparte de eso tiene varios cargos en el Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, este hombre ha advertido que hacer lo que llaman desescalada, la desescalada es una cuestión de herpas, esto realmente es desconfinamiento, es que están jugando con las palabras también para parecer que estamos, yo no sé, estamos escalando algo y hay que bajar, no, no, estamos confinados y el término es desconfinamiento, para el desconfinamiento es preciso dos cosas dice este asesor de Pedro Sánchez, uno, tener un estudio de cero prevalencia que no existe y dos... Explícalo José Luis, explica lo que es el estudio de cero prevalencia para que lo entienda la gente. Pues sencillamente es hacer test para saber dónde están los focos de infección, quiénes están infectados, quiénes pueden salir a la calle sin ningún peligro. Y eso José Luis al no tener test no lo tenemos. No lo tenemos pero es que esto es básico para el desconfinamiento de tal manera que dice este señor que salir a la calle como se está haciendo ahora sin esos test es jugar a una rueta rusa o a caro cruz. Esto es si te infectas te infectas y si no también. El segundo requisito que decías José Luis porque nos habías dicho que había dos. ¿Cuál es el segundo? Test masivo. El estudio de prevalencia los test masivos sirven para saber dónde está el foco de infección. Pues esto lo dice un asesor del gobierno un asesor científico del gobierno aquí no hay político. Resulta que el gobierno siempre se basa en los científicos pero parece que los científicos ya cuando han visto que la responsabilidad puede recaer sobre ellos están diciendo la verdad que ni lo de los hijos o sea ni salir los niños a la calle ni el asistir a trabajos no esenciales ni todo esto ha sido con su consentimiento o con su adquiescencia. Déjame José Luis que te haga te voy a mostrar luego dos noticias y quiero que nos las comentes pero que te haga una pregunta previa porque claro estamos viendo no solamente la falta de protección a la población la negligencia en la actuación sino también una ocultación por la parte de la ocultación en las estadísticas el no haber dado las cifras de manera correcta el estar alterando las estadísticas como hemos demostrado antes las estadísticas oficiales ahora pongo test ahora los quito ahora meto los que son sintomáticos ahora los saco ¿eso puede tener también relevancia penal? Bueno eso tiene relevancia penal en cuanto a que es necesario para las estrategias para combatir la epidemia solamente con unos números exactos y con una determinación de lo que está pasando los científicos pueden determinar cuál es el siguiente paso a seguir claro el gobierno es que lo que ha ocurrido aquí es que es un cúmulo de errores por simplemente por beneficio partidista es decir vamos a ver ¿por qué se retrasó España en tomar medidas? hay que considerar que según por ejemplo los estudios de la gripe española 1918 está demostrado y esto lo serán los epidemiólogos que retrasarse seis días en tomar medidas en una epidemia lleva como consecuencia en 1918 a multiplicar el número de muertes por cuatro bueno pues en España nos retrasamos más de una semana como consecuencia la gripe este virus es mucho más contagioso que la gripe española denominada así muy mal por cierto pues no era española pero bueno era mucho más es mucho más contagioso el número de muertes se ha multiplicado por mucho más de cuatro por no tomar medidas antes bien a raíz de ese error todo era por salvar un acto de propaganda partidista que era el 8M que es una bandera de ciertos partidos políticos bien como consecuencia de eso se incrementaron las muertes para evitar que se evidenciara ese error y causara daños al partido lo que han hecho ha sido no hacer test para no ver el número de fallecidos o el número de fallecidos o digamos el daño que han causado por no tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno bien para no hacer test lo que están haciendo es falsear los números jugar con las cifras pero cuál es la consecuencia que al no hacer test no hay un plan científico para para el desconfinamiento está clarísimo y como hay un plan científico pues volvemos otra vez a que va a haber más víctimas debido siempre porque hay un hay un hecho hay un valor que está por encima de todos los demás incluido el riesgo vital de la población española que es el bien del partido han dado prioridad a lo político con menosprecio de la vida no es a lo político es al partido eso es diferente está claro está claro José Luis déjame que te muestre dos noticias lo digo por si en esto que han aparecido noticias que hemos publicado en el diario a lo largo de estos días a ver si esto también puede tener relevancia penal porque ya al margen de la causa máxima empezamos a ver contratos muy curiosos es decir en un estado de alarma efectivamente se activa un sistema de contratación administrativo excepcional tiene todo el sentido no vas a estar haciendo un concurso transparencia pero claro partes del principio de buena fe de la administración y hay veces que cuando lees las noticias pones en duda que haya buena fe o mejor dicho tendrías que tener mucha fe para pensar que hay buena fe primera noticia bueno Sanidad compra respiradores por 36 millones millones de euros a una empresa sin experiencia de un alto cargo que lo fue con Bono y con Zapatero primera noticia segunda noticia sobre Interpharma el famoso intermediario que ha permitido la compra de usando 17,1 millones de euros atención tela con el precio ha permitido la compra de esos famosos test fake que no han servido para nada bueno el gobierno pagó a Interpharma 26 euros por cada test fake casi el triple del precio de mercado esto José Luis necesitamos mucha fe para pensar que ha habido buena fe esto puede tener también relevancia penal puede haber algo debajo de esto bueno es claro lo que sí que tiene que ser objeto de investigación penal para ver si ha habido cohecho o haberse habido comisiones tengas en cuenta que donde un ciudadano normal ve una pandemia con peligro para la vida y sobre todo la vida de sus mayores un político ve una oportunidad de negocio y estas son las pruebas José Luis muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y a seguir y ya nos irás contando si van avanzando esa querella si van avanzando las acciones judiciales que nos interesa muchísimo muchas gracias José Luis gracias a ti ¿qué os parece?